Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas Si estás aquí, no es por casualidad Seguro que hay algún mensaje para ti Comenzamos con solteros, solteras, divorciadas, viudos Personas sin una relación sentimental, sin pareja Vemos tema economía, trabajo Vais a tener trabajo estable, no os va a faltar el trabajo También vais a colaborar con otras personas para hacer cosas diferentes Os vais a asociar con alguien, os vais a juntar con alguien Para hacer un nuevo proyecto, una colaboración, un pequeño negocio, algo Pero va a ser una colaboración muy efectiva, va a ser buena Porque no es que se vaya a dar algo muy deprisa De que vayas a ver mañana los resultados Pero sí que va a ayudarte mucho a tener unos ingresos nuevos y diferentes Pero te vuelvo a repetir, no es algo que eso lo vayas a ver mañana manifestado en tu vida Los que os dedicáis a hacer compra, venta de artículos o de casas que tengáis tipo inmobiliarias Colaboréis así con este tipo de acciones Esto va a ir de maravilla Esto va a ir de maravilla Porque viene como un despegue Un despegue profesional financiero increíble Y te dicen que seas sensato, que seas sensata con los ingresos Porque van a ser grandes los ingresos Y que esos ingresos los cuides y los inviertas o los reinviertas con inteligencia Con inteligencia Ahora mismo la situación que muchos estáis atravesando Es una situación preocupante y de inquietud Tienes mucha inquietud por el tema económico Te preocupa mucho la economía, los ingresos, tener ingresos y también el trabajo Son momentos de que hay preocupación Hay bastante agobio y preocupación Eres una persona que te vas a salir con la tuya No es que te vas a salir con la tuya Es que tienes ese poder para conseguir todo lo que te propongas Pero propóntelo porque muchos a lo mejor no se lo proponen No quieren salir de su zona de confort a contactar con gente A hacer llamadas, a ir a este sitio, al otro Movimiento Cuando nos ponemos en movimiento las cosas empiezan a surgir Sí o sí Pero hay que ponerse en movimiento La energía tiene que estar en movimiento Y eso es lo que vamos a atraer a nuestra vida Hay un nuevo comienzo para muchas personas Hay un nuevo comienzo de trabajo Infinidad de oportunidades se te van a presentar también Que muchos os van a pasar desapercibidos Y muchos no os vais a dar cuenta Porque hay que estar muy vivo y muy consciente De cada cosa que se mueve, como digo yo De cada cosa que se menea Pero ahora mismo se va a quedar atrás Ya mismo esa situación complicada Nuevas relaciones vienen Nuevas amistades y nuevos contactos llegan Nuevos contactos A ver si se saben aprovechar esos nuevos contactos Bueno, ahora vemos tema sentimental Pues muchos vais a hacer realidad vuestro sueño Cada uno sabrá que sueño tiene Y con lo que sueña Pero muchos os van a hacer realidad Os hablan aquí Que tus deseos se van a hacer realidad Viene una etapa feliz Venías arrastrando cosas 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 del pasado Situaciones Vamos a ponerles negativas Situaciones negativas Que venías arrastrando Pero todo eso está Como que se está depurando Se está depurando Vas a conocer personas nuevas Estáis en esa fase De estar haciendo nuevos contactos Lo mismo que en el tema trabajo Pues nuevos contactos Es época de nuevos contactos De nuevas amistades De nuevos amigos Muchas cosas nuevas en la vida Muchas nuevas Porque esto son etapas Cerramos una etapa Acabamos una etapa Damos un giro De 180 grados Y a otra cosa mariposa Vas a tener que tomar decisiones Tú ahora mismo Estás contactando a través de internet Estás teniendo comunicación Con varias personas Pero al final Te va a tocar tomar Alguna decisión Porque con varias personas A la vez No se puede estar uno comunicando Porque luego viene la confusión Tú vas a dejar una situación atrás Tú dentro de un tiempo Tú vas a caminar para adelante Y vas a Digamos A limpiar A sanar A dejar atrás Una situación Que no te conviene Que no te conviene Y la vas a dejar atrás Vas a tener química Vas a tener algo Y no tardando mucho Con alguien Especial No es nadie No es nadie Que venga A contactar contigo Del pasado Son nuevas Nuevas personas Que estás ahora Digamos Comunicándote Y va a ser Nuevas personas Las que van A estar Dentro de Van a estar Dentro de esas opciones Que tienes Para Decidirte Pero a veces Es un problema Tener que decidir Porque hay varias opciones Todo el mundo No va a tener varias opciones Esto no puede resonar A todo el mundo Porque cada persona Es un mundo Esto es algo general Vale Llega la conexión Llega algo nuevo A través de Bueno Pues A través de Amistades A través de un círculo De Amistades O de actividades Que tú realizas A esa persona La conoces Así Así la vas a conocer A esa persona Y llega con mucha fuerza Llega Que te va A zarandear Como se suele decir Con mucha fuerza Una sorpresa Eso te va a llegar Por sorpresa En una reunión En un evento Algo que tú vas a asistir O que estás haciendo Actividades Pues A través de eso Vas a conocer A una persona Y va a haber Muchísima conexión Y va a ser Una relación Romántica De la de siempre Bueno Vamos Tema Tema Economía Y trabajo Para las personas Que sí que están En una relación Personas que sí que estáis En una relación Sentimental Primero vemos Economía Y trabajo Y trabajo Vas a estar como muy inspirado Muy inspirada Te queda mucho Mucho por realizar Mucho por hacer Mucho por hacer Hay que poner muchas cosas en marcha O tu actitud O tu forma de pensar O tu forma de actuar Pero te queda mucho trabajo Por hacer Mucho Algunos Vuestros planes Os van a salir de maravilla Sobre todo Los que estáis Con un negocio Con negocios Vais a hacer Unas transacciones Económicas Fabulosas Impresionantes Viene un éxito Profesional Y financiero Y O sea Imposible De soñar O de pensar Pero para las personas Que están Con negocios Que tienen Empresas O que están Haciendo Transacciones O hacen Inversiones Compras Ventas Este tipo De cosas Son los que van A tener Un éxito Brutal Pero son personas Que ya están Digamos En esa energía De movimiento De negocios De contacto De hacer Inversiones No va a haber Pérdidas En esas inversiones ¿Vale? Todo lo contrario ¿Vale? Otros vais a hacer Un sueño Realidad Un trabajo Que estáis Esperando O algo Se da Es el final De una situación Difícil De estar Sin trabajo Es el final Es el final Otros vais a tener Un cambio De puesto Os van a cambiar Dentro de la empresa O cambian De sucursal O a otro local O a otra sede O algo Pero hay un cambio Pero para mejor Económicamente Y a nivel De puesto De trabajo También Un puesto De mando Bueno Y ahora Vemos Tema Sentimental Vamos a ver Tema sentimental A ti te están diciendo Que te apegues Que o sea Que te liberes De apegos Que te liberes De alguna situación Que no te está Beneficiando Que te liberes De apegos Emocionales O de apegos De algo O alguna cosa Vienen Cambios repentinos En la relación Va a haber Una Digamos Una comunicación Muy importante Es como que la pareja Los dos Vais a Vais a Arrancar Vais a evolucionar Estáis en la misma onda Tú te sientes sola O solo Tú te estás sintiendo Sola o solo Hay bastante confusión Bastante confusión Por las dos partes Eh A ver Tu pareja especial Tiene algún que otro Compromiso De familia Tiene Una situación Por ahí De familia De compromiso De familia Que tiene que Solucionar Más bien Pero no es una persona Libre No es una persona Que esté libre Es una persona Con compromisos Sí Tiene compromisos Familiares Y tú Y tú te sientes Como aislado Aislado Como que no te cuenta La verdad Tú a veces Tienes la sensación De que te oculta cosas Hay conexión Entre los dos Hay mucha conexión Y por parte de tuya Mucho amor Pero él tiene que tomar Decisiones Y le va a costar Tomar una decisión O él o ella Tu pareja Tiene que tomar Una decisión Ya Mismo Tiene que tomar Una decisión Y puede que esté En ello Porque lo sabe Que para el funcionamiento De la relación Y el equilibrio Tiene que tomar Una decisión La tomará La tomará Pero no es una decisión De hoy para mañana La tomará Muchos cambios No se ven De momento De momento Entraréis en equilibrio Algo nuevo va a empezar Desde luego La relación Va a cambiar bastante Pero No es algo De hoy para mañana No es algo De hoy para mañana Y conexión Hay entre los dos Y hay amor también Hay amor Vale Vamos a quedarnos Con esto Para aclarar un poco Te dicen que tú Antes de proceder Que busques información Que te informes Que averigües Que te enteres Que te enteres De algo Que averigües Que averigües Porque hay condiciones Que están ocultas Pero esta relación Si las cosas Se enderezan Para muchos Para muchos Va a pasar a ser Una relación De convivencia Y una relación De matrimonio Esta relación Puede terminar En matrimonio Cuando se Se venzan un poquito Todos los obstáculos Hay mucho amor Hay amor Y ya está Y eso lo puede todo Solo es la energía Que mueve el mundo Bueno Pues esto es lo que tengo Para ti Espero que te haya podido Aclarar alguna duda Suscríbete al canal Que con eso me ayudas A crear contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz